López Ufarte Los jugadores llegaron agotados a la tanda de penaltis. Yo era un manojo de nervios y a mitad de la tanda de penaltis me fui al dormitorio. Me enteré de la última parada de Arconada por los gritos de alegría que entraban desde el patio de vecinos. Éramos campeones. Hace dos años el equipo femenino de la Real ganó la copa y toda la ciudad salimos a celebrarlo. Pero han pasado 34 años desde la copa del 87. Ha llegado el momento de renovar estas imágenes, de añadir una nueva victoria que mantenga vivo el espíritu de la Real. Este año la salud y la responsabilidad nos pedirán no reunirnos, pero nada nos impedirá celebrarlo en casa. El próximo día 3 construyamos entre todos un gran recuerdo. Aupa Real.